esto no es radio por 99 3 y continuamos con este martes conspirativo porque este programa tiene su propia conspiración interna y el público de este programa ha creado sus propias teorías conspirativas una de esas teorías conspirativas es porque nunca han subido el vídeo doble j con nosotros doble j una teoría conspirativa de que viene aquí vino yo aquí vino el amor y todavía no es ahora para diciembre vamos a preguntarle me gustaría preguntarle bienvenido doble j me gustaría preguntarte a ti mismo porque tú crees que no se ha subido ese vídeo cuando yo vine aquí la primera vez que yo vine yo vine muy emocionado porque para mí fue un logro grande yo siempre había querido venir a la empresa entonces pasa un mes pasando y yo pregunto allá siempre y la oveja yo pregunto a yo del maestro 8 metros pero la vaina no la han subido todavía que lo que él me dice está tranquilo que ellos duran mucho para subirla cuatro meses cuatro meses cuatro meses cinco meses seis meses cuando yo vi que la vaina iba por nueve meses le yo y yo un panamio que se llama ese bueno sejón eso no va para arriba no 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 un panamio de nueva york lo lindo es que él tiene par de meses subí viene diana filpo y la suben el otro día el amor es al otro día y un visto al otro día vamos que no quieren saber de mí que vi la vaina al otro día la gaveta y tú crees que fue porque crees que no dijiste nada controversial que quizás te querían guardar para tenerte en la empresa no nada de eso porque yo lo que llega a creer en un principio fue no quieren saber de mí en la empresa pero yo nunca supe por qué pero me quedé con a lo que era en la cabeza entonces en ese tiempo aparte de estar en el mismo golpe tú estás en un programa llamado a la máxima no en ese tiempo yo todavía no está en la máxima yo estaba en el gobierno urbano para el gobierno urbano claro pero luego como a como al mes porque yo entré a la máxima hablando de la máxima la realidad entre el dimes y directo con 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 respeto entre tú y carbito que fue la realidad que fue lo que pasó tu jefa caro brito la dueña el programa que es lo que pasa ella o sea por lo que yo tenía entendido y era una panelista más igual que no todos nosotros hay yo no entré por ella la máxima porque yo entré fue por mi hermano guan davis a guan davis yo lo llevo a la empresa enrique medina y luego guan davis me lleva a la empresa entonces el jefe de nosotros que es el dueño se llama graviel santana entonces por encima de nosotros dentro de la cabina estaba nuestro productor miguel alcántara y ya ustedes saben entonces ya anda diciendo por ahí que me votó y ven si me hubieran votado a mí no me importa saber negocio verdad me votaron pero a mí no me votan si me hubieran votado no me ponen un programa en la mañana en la misma empresa ok y qué fue lo que pasó cómo fue que ocurrieron los hechos realmente lo que pasó fue que yo entré a trabajar aquí a la empresa y yo me entero después que filmó que era casi a la misma hora entonces yo vivo de aquel lado no me daba tiempo a cruzar pero ella dijo que yo duré dos semanas que yo falte dos semanas pero no faltaste dos semanas dos días yo falte y pedí un permiso pregunta si tú no sabes a qué hora se filma o a qué hora sale a los pocas radio no yo no sabía en el momento yo no sabía en el momento pero era en vivo no cuando eso en vivo se estaba grabando por un tiempo pero es en vivo cuando eso no era en vivo o sea cuando yo entré no era en vivo yo no sabía si eran antes o después pero tampoco sabía que era el mismo tiempo qué pasa dónde fue que nos quedamos que se me fue la guagua como ocurrieron los hechos tú firmas verdad ella dijo que yo duré dos semanas sin ir qué pasa yo fui luna y martes y miércoles y jueves no fui pedí un permiso porque yo tenía que tomar una decisión a ver qué iba a hacer si me iba a quedar aquí que el que que el rejuego yo iba a hacer o dos salarios entonces yo yo pedí un permiso para analizar bien la jugada ya cuando yo tenía mi decisión tomada el viernes pasa una situación con mi colega guandevio le digo débil hay problemas yo tú sabes lo que yo voy a hacer no está tranquilo que estamos viendo algo yo estoy teniendo problemas aquí también entonces en esa semana que yo no fui se estaba era manejando lo del otro programa pero ya mi decisión estaba tomada ya yo había hablado con la administración y de todo pero luego se solucionó y gracias a dios todavía estamos allá como tú manejaste el tema con joshi santos porque obviamente estaba posicionado dentro de ese programa el programa que cambió la radio dominicana en temas de interacción y que a partir de ahí pues todos los demás programas así como las ovejas llevaron como que un camino como tú lo manejaste que le dijiste cuando yo entré aquí sí y qué te dijo 8 no porque el maestro una persona que él le abre la puerta a todos sus talentos yo cada paso que voy a dar yo se lo consultó a él maestro mire tengo esto en la mano que lo que él me sale para allá mi hijo entonces cuando yo lo llame yo maestro tu negociación con alo foque usted sabe que lo que ya verla y mi hijo dale mi hijo rompe buscate esa feria entonces estamos aquí gracias a dios pero como te dijo joshi búscate esa feria jajaja jaja jajaja 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 jaja jajaja jochi te habló así jajaja don jajaja él habla con los términos míos ok pero puedes tener puedes seguir teniendo participación dentro del mismo golpe claro todavía estoy allá porque porque no choque entonces tampoco son los mismos conceptos tú sabes que allá es un concepto más de comedia, esto es más urbano. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Toda la que tú quieras. ¿Cuál es el programa? Gaby Piera. ¿Cuál es el programa de todos los que has estado y estás actualmente, porque picas más que el sol de la 12, el que te da a ti más popularidad, más sonido, más power? A lo foque. Claro, porque si ustedes se fijan, el que me dio a conocer dentro de los medios, el que me consolidó, fue el mismo golpe. Pero tú sabes que a lo foque es la psicopatada. Santiago Matías. Santiago Matías había dicho algo el sábado y dijo, doble jota, o Nastra o yo, ¿qué pasó ahí? Primero explícame la dinámica, porque la gente tiene el concepto, tanto contigo y con Nabil, de que aquí ustedes dos están callados y cuando van donde el doctor, hablan. No, lo que pasa es que cuando estamos donde el doctor, somos quien dice nomás nosotros dos, porque el doctor casi ni habla, entonces aquí somos ocho. ¿Cómo se turnan ustedes? ¿Aquí? Para hablar. No sé, eso es... Porque yo veo que a veces hay un tiro de cámara, si fuap, y cuando vuelve para atrás, ¿dónde estaba Nabil, está tú? No, no, no. ¿Eso es turno? No, no, ¿dónde estaba el doctor? Porque recuerda, no, recuerda que yo todavía no tengo silla. Yo soy, yo soy nuevo ahí. Ah, doble bo, doble bo, doble bo. No, pero loco, pero usted, llévate una de aquí. No, pero yo me la llevo, claro, pero la gente tiene que entender. O trae tu silla a Caribe, que es igual, se hizo cómodo. Claro, pero la gente tiene que entender que esa silla yo tengo que ganármela, porque lo que pasó con la gente fue que al yo entrar de un día a lo foque, al yo entrar de un día a lo foque, la gente pensó que yo iba a hablar más que a lo foque, entonces la cosa no es así. Esto es un proceso y yo me estaba adaptando. Una pregunta. ¿Con relación? Perdón. No, no, para interrumpirte, adelante. No, no, tú tuviste una directiva en el programa de Hochi. Sí, sí, el domingo, tuve un por allá. ¿Tuviste por allá? Sí. ¿Por qué no fue al Bermena? Él dice que tuvo una situación, no he hablado con él hoy, quizá lo vea y le pregunte, pero no tengo conocimiento. El programa, porque tú estás muy humilde, pero de verdad, música sabe bastante. ¿Tú no te reflejas en el programa Tu Veras Lío? No. ¿Por qué? ¿Nunca te he ofrecido entrar en ese programa? Porque yo te veo perfecto ahí. Diga la verdad, es por Manolai, por Alex Taylor, por Juan David, no, porque es tu hermano. Juan David, mi hermano, y Alex Taylor goza de todo mi respeto. ¿Y por qué tú no te ves ahí? No, porque... Ahí tú brillaría duro. Yo estoy brillando un día a lo foco, que voy a bajar para abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Me entiendes? Pero allá tú no tienes silla, cuando viene a ver ahí sí la tienes. No importa, yo prefiero estar andando a lo foco sentado en el piso, mi hermano. Porque no es lo mismo, yo estoy con los Chicago Bullets, mi hermano, en el 93. Voy a bajar para la cancha de cancillo y nos jugo otra vez. ¡Está loco! Mira. ¿Qué opinión te mereces? Pero lo que te dijo Tolentino ahorita sobre el ultimátum que dio a lo foco. Sí. Ajá. Ellos se pidieron perdón anoche, el parecer la vaina está todo fría, pero hay que ver cómo sigue corriendo la pelota. Hay que ver qué pasa. ¿Qué tú piensas del tema del semidiós? No, semidiós, no. Ese papadiós viene siendo a lo foco, ¿me entiendes? No. Hay que respetarlo. Claro, claro. No, de verdad. Porque aquí se han dado la tarea. Si yo hablo mal de Hochi, ¿qué va a pasar el otro día? Pasa por el recurso humano. Tú me está entendiendo. Entonces, hay que tener cierto grado de respeto porque tú tienes que saber. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Porque hay personas que vieron el corte. Aquel cuatro personas, sin quitarlo, obviamente, sin quitarle pues mérito a los tres compañeros, el sensei, la de San Iglesias, Johnny, pero nosotros cuatro que hemos estado en medio de comunicación, tú no puedes ser una A del propietario. Yo no sé si me estás entendiendo que tú no vas al otro día y te trancas la puerta. Ahora, Santiago es que ha permitido de que se le suba aquí. No me estoy refiriendo al doctor Nata. Señor, usted escucha cosas contra Santiago. M, M y una Ñ. Este, este, G. Entonces, usted permitió tal magnitud. Y la gente dice, yo va a tener un programa semidiós. La gente que han comentado, están en programa que los dueños son ata-pófilos. Ay, Dios mío. Y ustedes no hablan de esos dueños. ¿Por qué no lo dicen? Entonces, dejen la doble moral. Aquí, muéstrame usted, ¿qué gente va a estar con mencionar el nombre? De Adiado Espaillat. Hable usted todo el día en contra de Adiado Espaillat. En la propia emisora. A eso él se refirió. Hable mal de Comedia. Hable mal de Pepín Corripio. Hable mal de Pepín Corripio. Yo fui sacado un programa, y lo digo aquí, de Los Lamas, porque hice un comentario respectivo y yo me olvidé que ese programa, que ese canal, canal 16, 69 y 24 de HF, eran propietarios de Teófilo Lama. El otro día, ¡pam! No hay programa para ti. ¿Sabes por qué me sacaron a mí de un programa? Eso es la realidad. A mí me sacaron de un programa por yo evidenciar que había una competencia desleal, dígase, dumping, en términos de comercialización de leche en República Dominicana, y yo no sabía de quién era esa leche. Exactamente. Y yo hablaba de los electrodomésticos. Esa leche era de... Perdón. Con la tosa. Llena de la tosa. Llena de la tosa. Llena. Exactamente, perdón. Fue Black Friday, que yo hablé contra los electrodomésticos. Que nadie quiere esa vaina, que aquí, oye, yo en Plaza Lama trabajando en Canadá. Al otro día, yo no pude salir al aire. Y a tu casa. Y es bueno. A eso se refirió Santiago Matías. Sé mi Dios. Sí, y es bueno también aclarar que tú puedes discernir, tú puedes no estar de acuerdo con cosas de Santiago, y ahí no hay ninguna molestia. El tema está en faltar el respeto, porque tú puedes discutir y decir, yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque él mismo lo ha dicho. Él mismo, voy para allá y mi planteamiento es este. Si ustedes tienen un planteamiento contrario, no hay ningún problema. El tema está en ya faltar el respeto. Y entiendo por qué lo hablé con Tolentino. Señores, hablar de una persona que tiene que ver un tema con la vida, o tú decir cómo va a morir una persona. Ya esos son excesos. Lo digo por la entrevista que realizó. Y me parece una decisión, aunque quizá el planteamiento sea controversial de Santiago, pero me parece una buena decisión. Porque la cultura de respeto en una empresa comienza por la cabeza de la empresa. Y si hay algo que hemos visto en esta empresa, en este edificio, es que muchas veces, por esa misma libertad de expresión, se han violado algunos límites y se han faltado muchísimo los respetos. ¿Qué va a ir? ¿Qué está escribiendo? No, tirándome a la gente, no me está escuchando. Claro. La entrevista controversial de Capricornio y el doctor Nastra, donde incluso Capricornio había dicho que fue que no puede ir a los barrios porque los odia. de que la forma trágica de que Santiago iba a morir y de que los maltratos de los empleados que de parte de Santiago, a cada uno de aquí, que fue la cosa que, de que yo vi que él hizo en vivo la parte facial, sabía que venía incómodo. ¿Qué te pareció la entrevista y la decisión de Nastra de, pues, eliminarla? La decisión yo la vi excelente porque considero que él dijo cosas que no son realidad. Lo primero es que él no puede bajar los barrios, que esto y que lo otro. Yo vivo metido en los barrios, yo entré nuevo aquí, me hubieran dado un fuetazo ya de una vez para ayudarme. Toma, para que le mande a Foque. Es lo primero. Lo segundo es, él dijo, él dijo, dice que, no, porque a los empleados él los pisotea y la vaina. Si él supiera cómo se nos trata a nosotros aquí, que a nosotros se nos trata como la gente, a nosotros nos da el mismo cariño, el mismo respeto desde el más alto hasta el más chiquito. Entonces, la cosa, uno tiene que saber lo que uno va a decir para no quedar mal. Sobre todo si tú no estás ahí para tú testificar eso. Para tú saber, claro. Eso es imposible, de verdad. Cien por ciento. ¿Te has sentido, entonces, bien? ¿Te has sentido acoplado? ¿Con quién del elenco te llevas mejor? Yo me he sentido súper bien. No te lo voy a negar, desde el primer momento que entré, todo el mundo me ha dado como que me ha acogido heavy, ¿me entiendes? Entonces, me han tratado muy bien. Y con lo que, yo me llevo bien con todo, pero con lo que más compenetro, porque nos conocemos, desde antes yo entro aquí, es con Nabil y con el doctor Natra. Nabil es del barrio mío, el doctor yo lo conozco de hace mucho tiempo. Es verdad que DJ Topo tiene bloqueado a Alex Teilo. Diga la verdad. No, no manejo esa información, maestro. Si no, usted sabe que la tiro aquí mismo. Ah, ok. Yo tengo entendido que, perdón, que Alex Teilo iba a participar y Santiago Matías, pues no tiene conflicto con los dos talentos. Entonces, puso a Alex Teilo en el programa Tu Veras Lío. Ojalá que eso sea así, que se solucione, pues, rápido. ¿Te gusta la participación de Ali David en el programa? Claro, claro que sí. Incluso, le tengo mucho respeto a Ali David y me gusta mucho su participación porque aprendo mucho de él, porque él se desenvuelve excelente. Entonces, yo lo observo mucho porque en un futuro me gustaría tener ese desenvolvimiento también. El de Ali David. Claro. O sea, en el panel. En el panel. En el panel. En el panel. ¿Verdad? En el panel. Para saber. Claro, claro. Digo, pero lo que él hace en su vida privada, eso no es problema tuyo. Pero si yo quiero, si tú estás diciendo que Ali David es su modelo a seguir. Déjalo que él se desenvuelve. Su modelo a seguir. Yo quería saber si era nada más hablando. No hablando. No hablando. Tú te desenvuelve. Deja que él se desenvuelve. Ay, coño. La relación con Luis mi corporal, porque todo se... Exactamente. ¿Cómo se dio? ¿Cómo quedó? Porque vimos Luis mi contigo, tú con papel, y luego yo cerré los ojos y lo abriste, más con foque. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo de Luis fue un contrato de verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue un acuerdito de pago que nosotros firmamos, en lo que llegaba el contrato, pero el contrato no llegó y llegó la propuesta, claro. Entonces yo me senté, yo hablé con él, como todo un hombre, porque yo no hago vaina por atrás. Yo me sentí, yo Luis, mira, tengo esto en la mesa. Está pasando el tieto y esto creo que el mejor... ¿Y por qué tú sabes vaina por atrás? ¿Eh? ¿Eh? WJ, tú sabes que trabajar, a veces no se está acostumbrado, tú que estuviste, que estás en un medio como El Mismo Golpe, no te crea conflictos El Mismo Golpe con otros programas ni con otros talentos. Sin embargo, estar en esta plataforma, tú te ganas enemigos de gratis, enemigos que nunca has tenido, personas con las que tú nunca has tenido un conflicto, y es como algo con lo que es un lastre, en un sentido. ¿Sabías que eso iba a venir? ¿Te ha pasado? ¿Algunos amigos te han dejado de seguir? ¿Has dejado de tener cierto tipo de relaciones? No me había pasado nunca, pero primera vez que me pasé, yo sabía que iba a pasar, porque es que todo el mundo quiere estar allí, yo me entiendo, pertenecer a la empresa. Entonces yo he visto que hay un trozo de gente que cuando yo estaba en Deluís, ni me mencionaban. Entro aquí, ahora me dan todos los días, ¿me entiendes? Entonces todos los días, tema de conversación, doble J, sin yo hacer nada, yo callado, así tú sabes, siendo mi trabajo. ¿Y cómo, brevemente, cómo cambió tu vida luego de entrar a La Plata? Por eso fue increíble, mi hermano, el primer día a mí me siguieron 20.000 gente, eso fue un juidero en la calle, donde quiera que yo frenase. No, mire para atrás. Pero gente que estaba en alto EVM, gente que estaba en alto EVM. Entró aquí una bulla donde yo llego, fotos, videos de todo, yo me dijo, mira, un juidero de verdad. Mira, ¿qué te pareció la opinión de Vitaly? ¿La opinión de Vitaly de Don Deluís? Sí. Muy errada. Porque ella lo dijo, hay que ser sincero, ella lo dijo por ti, fue. Sí, claro. Claro. Porque a ella le preguntaron por esto en el radio, ella siguió sin saber, pero ella lo dijo como que por ti, porque tú estabas mudo aquí en la plaza. Pero tenía que aprovechar este momento de tenerte a ti aquí para hacerte esa pregunta. ¿Qué te pareció la opinión de Vitaly? Excelente pregunta. La vi muy incoherente, porque ella es muy mía, ella es muy mía, ella lo sabe. Pero la vi súper incoherente porque como, ¿cómo se dice? Como comunicadora que tú eres, tú tienes que investigar primero. Pero la primera dos semanas y media, sí, yo estaba callado porque yo me estaba adaptando, yo estaba viendo cómo era el meneo. Pero ya yo voy para tres meses y aquí, y todo el mundo está claro de que yo estoy rompiendo. Entonces ella dice, no, porque él allá está mudo, donde él estaba en un programa que él era estelar, donde esto, que los otros, este muchacho, ¿cómo que se llama? Que hasta mi nombre se le olvidó. Y escúchame que te interrumpa. Tú te llamas doblejor. ¿Me entiendes? Entonces, como te acabé de decir ahorita, yo prefiero ser banca en los Chicago Bulls que se te lale en la cancha de cancino. Entonces, Doble J, agarra esa cámara que tienes ahí de frente. Sí. Mándale un mensaje a ella con la misma intensidad que lo hizo ella para ti. Yo no tengo que mandarte ningún mensaje. Tú sabes que tú estás todo, pero dale una leíta más y cuando vaya a hablar otra cosa, tienes que tratar de ser coherente, mi amor, porque tú sabes que tú eres mía. Y para que tú veas cómo es la vida. Yo fui donde el doctor Natra, el doctor Natra, ¿qué es lo que hubo? Yo dije, no, no, oye, mira, tranquilo, yo no voy a hablar de eso. Entonces, ya va donde el lunes y le preguntan, ¿qué hora es? No, porque Doble J te mudo. Va a seguir. Tú me estás entendiendo. Entonces, lee un poquito más, investiga un poquito más y ya tú sabes. ¿Tú crees que de verdad, verdad, si a ella le ofrecen estar en esta plataforma, ella lo rechaza? ¿Que lo rechaza? Pero ella estaba tirando un tro de toalla antes de... El señor Santiago Matías, el señor Héctor, el señor Joto. ¿Qué significa tirar un tro de toalla? No sabes, Oli. No pregúntelo, no pregúntelo. No, porque tú te la llevas toda, a mí me lo dice. ¡Ey, ey, ey, ey! Simple, que ella sí lo aceptaría. Sí lo aceptaría, claro, ella siempre estaba hablando como en bacanería de Santiago, para que la jalaran, entonces cambió la estrategia. No le copiaron y ya tú sabes, cambió la estrategia, no le copiaron y cambió la estrategia. Vamos a hablar en contra para que me callen contratando. Pero ahora, el ejemplo funciona, porque el tema es que tú hablas mal de esta plataforma y te contratan, para callarte ahí mismo, para que tú no lees bien. Hay antecedentes, Ariel. Pero no solo aquí, el ejemplo funciona, yo se lo comenté a ustedes en una ocasión que muchos actores han hablado mal de Roberto Ángel, porque eso es una estrategia para neutralizar. Claro. Pasa con el gobierno también. Gente que dice, no, el cine dominicano no sirve, y al otro día tú lo ves con una película. Exacto, exacto. Bueno, WJ, gracias por tu visitante. Antes de terminar, quiero decir algo. De tu casa. Que lo que dolió no fue que yo haya aceptado un trabajo a la misma hora, porque yo podía a la misma hora tapar el show de Cristina. Lo que dolió fue que fue contra los foques que yo cogí. La rama, ¿me entiendes? Este de Cristina. Gracias, WJ. Nosotros regresamos en breve con una sorpresa que tenemos para todos los fanáticos de los leones del escogido. Y hay fanáticos todavía. Esta situación nuke un poco más seguro. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Va a ver. ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.